El mayor productor de carbón de China, el Grupo Industrial de Carbón, Yangtuan, acaba de firmar un acuerdo marco con China Mobile y Huawei para promover la minería inteligente basada en el 5G. Tenemos los detalles. Con esta nueva alianza, el Grupo Industrial de Carbón, Yangtuan, China Mobile y Huawei explorarán las ventajas de la red 5G en la comunicación, gestión y el control de elementos de seguridad en el sector minero. La provincia china de Shanxi tiene más de 900 minas y produce cerca de 900 millones de toneladas de carbón anualmente, con más de 300.000 mineros trabajando horas y horas bajo tierra. Anteriormente, el Grupo Yangtuan, un conglomerado minero con sede en Shandong, estableció un laboratorio conjunto con China Unicone y ZTE para desarrollar el 5G y la minería inteligente. La previsión para que Libra, la criptomoneda de Facebook, se ponga en marcha en Europa ha empeorado esta semana a raíz de la oposición pública por parte de Francia y Alemania. En los márgenes de la reunión de ministros de finanzas de la Unión Europea en Helsinki, el ministro de finanzas de Alemania Olaf Scholz y su homólogo francés Bruno Le Maire señalaron a los medios de comunicación el viernes pasado los riesgos incalculables de Libra. Ambos estamos profundamente convencidos de que los asuntos monetarios deben quedar en manos de los gobiernos. Es una cuestión de soberanía, declaró Le Maire. Según los ministros, Alemania y Francia están determinados a encontrar soluciones apropiadas para proteger a los ciudadanos y mantener la estabilidad fiscal. Los ministros mencionaron otros factores como la protección contra el lavado de dinero, el riesgo de financiación del terrorismo, la protección de datos y la posibilidad de desarrollar una criptomoneda nacional. En otras noticias, a lo largo de los últimos cinco años, la industria del motor de China ha mejorado en gran medida los estándares ambientales para los vehículos. Según un informe del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente entre 2013 y 2018, las emisiones de los automóviles se redujeron un 11,1% en China. Desde hace 10 años, China es el mayor fabricante y el mayor mercado de automóviles del mundo, al tiempo que los contaminantes provenientes de los vehículos propulsados por hidrocarburos se han convertido en la principal fuente de contaminación atmosférica. Según el cálculo preliminar del Ministerio de Ecología y Medio Ambiente de China, la cantidad total de contaminantes emitidos en 2018 fue de 40,65 millones de toneladas, la mayor parte de ellas provenientes de los vehículos motorizados. Desde 2013, China trabaja para controlar la contaminación causada por los automóviles, esfuerzos que incluyen la mejora de los estándares de emisión, el desarrollo de vehículos de nuevas energías y el ajuste de la estructura de transporte. En 2018, el número de vehículos de nuevas energías subió un 70% interanual. China albergará una feria internacional de programas informáticos en Tallinn, una ciudad portuaria en la provincia nororiental de Liaoning, desde el jueves al domingo de la próxima semana, de acuerdo con el Ministerio de Comercio. La temática de este año viene recogida bajo el lema Una era empoderada digitalmente por el 5G. Cerca de 700 empresas y más de 3.000 empresarios atenderán al evento, que tendrá lugar en un recinto que cuenta con 3.000 metros cuadrados de área de exhibiciones. La feria tiene lugar en Dalian desde 2003. Desde este año, recibirá el nombre de Feria Internacional Digital y de Servicios de Programas Informáticos y dejará atrás su anterior título, Feria Internacional de China de Servicios de Información y Programas Informáticos. El evento está patrocinado por el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo de China para la Promoción de Comercio Internacional y el Gobierno Provincial de Liaoning. ¡Suscríbete al canal!